Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 y en el anterior capítulo nos desviamos un poco para así hacerlas ahí pues de los ratoncitos perdidos por los ratoncitos que están jugando al escondite, yo que sé y la mayoría de los ratoncitos no los he pillado por fuera de cámara digo los he pillado por fuera de cámara ahora sí, nos disponemos a montarnos en la mesa del café la mesa caballo y hasta aquí eran límites para encontrar los ratoncitos resulta que unos ratoncitos lo pueda que lo haya encontrado ahí cuando lo haya grabado de resto no también encontré otro aquí mismo en donde está el tipo que no quiere que le toquen sus regalos sabes lo más curioso del caso? que esta mesa también es la entrada de Lucas en el es la entrada de Lucas al campo batallada en Super Smash Bros y aquí está la torre de esternos la cual ya la hemos desmantelado ya que hemos vencido a Don Genedor no se permite el paso a la torre en estos momentos tampoco se permite afisgonear y mucho menos tratar de colarse como vieron como que la torre por lo visto puede que ya esté fuera de servicio veamos a dónde nos iremos hasta aquí llegamos esta música me sonará familiar y ya verán por qué eh por cierto la hablando de de como decirlo de soundtrack como que el que se escuchaba en el monte Nibio era Snowman también utilizado en el en la ciudad de Snowman de modder del primer modder de la primera entrega de modder hablando específicamente Airbound 0 y vamos a aplastar vamos a quemar ah me equivoqué de movimiento como que seguí la lógica de Pokémon y ataque con Piki Fire a ver ahora que me acuerdo no sé si tenemos insecticida ahora que caigo en cuenta no felizmente no es así y nos encontramos con una travieseta y sus secuaz mmm piquitris nada mejor vamos con Piki Fire ya que esta Z podría representar más peligro que que la que el dicho ese hora de atacar sus escuelas pueden ser nocivas traveseta traveseta afuera what bueno ahí estamos les presento a Mr. Saturn miro techo apareció como dije antes apareció en el en el Airbound de la Super Nintendo y llegamos vaya este es el Valle Saturn no me pidas que te explique más sin quiera estoy seguro de que es este lugar vea pues debiluchos e inútiles Mr. Saturn no nos obligues a haceros llorar con este susto bot basta de palabrería absurda decirnos donde esta la aguja o la próxima historia dará aun mas miedo vale empecemos esta es una de las de mucho miedo escuchar bien ah no 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 Mr. ah no Mr. sartor que haces aquí os daremos una paliza susto bot y dos carepuercos ah si vamos a mostrarle el panfleto al capitán carepuercos mientras fumadora lanza piquefire no dice efecto este susto este susto bot no hace nada de quien tenemos que cuidarnos es de los del capitán del capitán carepuercos como que este el panfleto de los DCMC como que tiene es tiene probabilidad de surtir defecto no 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 así que le hemos dado unos tremendos golpes al carepuercos y capitán carepuercos fuera y capitán carepuercos fuera y capitán carepuercos y capitán carepuercos solo nos quedan el susto bot vamos a ver si tenemos ah si vamos a mostrarle robo escudos una goma adherente que se lleva el escudo del enemigo útil bastante útil vamos a gastar bolitas enteras en Lucas y Bonnie ataca bueno no le he seguido el ritmo al robot piquetander beta y bueno vamos a farsearlo por las dudas débil a rayo el piquetander problema es que no acierto mucho y aumentamos de nivel y les ganamos gracias cielo sonriendo mirando aquí y yo feliz no yo problemas no no yo feliz a salvo zoom zoom gracias gracias si zoom y aquí está tenemos que ir a las casas de los Mr. Saturn para liberarlos de los estos bots utilizados por los carruercos vaya llegamos aquí un olor indescriptible flota en el aire hop necesitas algo mmm si vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no duden en darle un pique like suscríbanse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau